En materia de salud, explico que desde antes de la aparición del coronavirus ya habíamos recorrido 80 hospitales del IMSS-Bienestar en zonas marginadas de 19 estados de la República y habíamos tomado la decisión de superar el estado ruinoso en el que nos dejaron el sistema de salud pública. En este tiempo hemos terminado de construir 72 centros de salud y hospitales que estaban inconclusos. Se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, para garantizar la atención médica y medicamentos gratuitos a la población sin seguridad social. Estamos trabajando para que no falten medicinas ni personal de salud. Seguimos mejorando instalaciones hospitalarias y dando prioridad a la conclusión de obras abandonadas.